Hoy te enseñaré mis esenciales para el día a día. Tecnología, complementos, accesorios... No tiene mucho más secreto, así que... ¡Empezamos! Ya imaginarás que el móvil es el imprescindible de los imprescindibles. Básicamente para estar conectado con el mundo, escuchar música y hacer fotos, en mi caso. Y desde hace años, mi elección es el iPhone 13 mini. Para mí es el tamaño ideal para utilizarlo con una mano y llevarlo en el bolsillo, que para mí es algo importante. Pero ya te digo, es el último mini que se hizo, así que tendré que volver a un tamaño normal en algún momento. Y además es un producto Apple, así que funciona muy bien con todos mis demás dispositivos, mi Macbook, mi iPad, mis AirPods... Como ves, estoy muy metido en el mundo Apple y ya pues un iPhone funciona y no me da complicaciones. Suelo llevarlo así, sin funda, porque me gusta el riesgo, pero en ocasiones donde no me convendría que se me rompiese, yo qué sé, me voy de excursión, pues ahí sí que le pongo una funda negra simple que tengo. Es de Rhinoshield, protege un montón y hasta con esto nunca me he fallado. Ya ves que está casi perfecto. Este iPhone para mí es probablemente lo único que necesito para salir de casa, porque además de ser un buen teléfono, tengo aquí las tarjetas para pagar, por ejemplo. En España podemos poner aquí nuestro carnet de conducir y te sirve para identificarte en distintos sitios. Y lo único que no puedo hacer es abrir la puerta de mi casa, así que para ello sí que necesito llevar unas llaves conmigo. Las de mi casa, que son estas de aquí, las llevo con un AirTag. Esto es un localizador de Apple que lo que hace es ir actualizando su posición en el mapa cuando está conectado con algún iPhone alrededor. Con esto puedo saber si me las olvido en algún sitio donde han quedado o si estoy aquí en casa y no las encuentro, puedo hacer que haga un pequeño sonido y las puedo encontrar. Además de estas llaves, suelo utilizar también este tremendo llavero de Gymshart que tiene un mosquetón y aquí es donde llevo todas mis otras llaves. Las llaves de casa de mis padres, las llaves de la moto... Y básicamente lo que hago es que esto es como modular, yo qué sé. Salgo de mi casa y voy a ir en moto, pues aquí voy a meterle las llaves de la moto y las llaves de mi casa. Y así voy juntando lo que necesito. También te diré, en verano, cuando llevo pocos bolsillos, llevar esto es un engorro. Así que este llavero en verdad hay como 3 o 4 meses del año que lo dejamos en el banquillo y luego ya vuelve a jugar cuando llega la temporada de invierno. Para completar la tríada de los grandes imprescindibles tenemos la cartera, en este caso yo llevo aquí 3 tarjetas que es mi carné de identificación, mi carné de conducir y una tarjeta de crédito. También llevo estas cosas un poco en el móvil pero nunca sabes si lo puedes perder, te quedas sin batería. Así que me gusta llevarlo aquí. Y también llevo un billete de 20 euros. Ya te digo, me gusta un poco mi kit de supervivencia. La cartera en cuestión es la cartera MagSafe de Apple que lo que me gusta de aquí es que únicamente te caben 3 tarjetas así que tienes que ser eficiente con lo que llevas. Y al ser MagSafe tiene este imán que se engancha en mi iPhone. Así que no lo pierdo o lo pierdo todo a la vez. Y además el iPhone sabe ahora que está pegada y si la despego me va a decir oye, tu cartera se despegó estando en este sitio del mapa. Si nunca la perdiese, puedo ver el último momento en que se me despegó la cartera. Es un poco práctico. Alguna vez, de hecho, la he utilizado y digo bueno, por lo menos se despegó en casa. Sé que la cartera está en casa pero bueno, ya te digo, lo que más me gusta es que con esto me cabe todo en un bolsillo y puedo ir con las manos muy libres. Llevamos 3 imprescindibles y ya te he comentado 3 productos de Apple y para el cuarto no va a ser menos porque te voy a hablar de los AirPods que son los auriculares que yo elijo. La única razón por la que elijo unos de Apple es por lo fácil que se conectan con todos los dispositivos. Es decir, mis AirPods saltan de mi iPad a mi iPhone sin yo tenerles que decir nada. Por calidad de sonido a lo mejor buscaría otros. Por estética a lo mejor buscaría otros. Pero si me compro unos auriculares de Nothing por ejemplo, tengo que emparejarlos por Bluetooth con mi iPad y si luego los quiero mover a mi iPhone tengo como que volver a emparejarlos manualmente. Con los AirPods esto es como magia así que por esto son mi elección. En concreto son los AirPods 3 yo estoy muy contento hay los Pro que cancelan el ruido que te entra que están muy chulos y yo solo lo he hecho de menos cuando estoy en algún tren o en algún avión donde realmente hay ruido. Pero para la vida normal, para ir al gimnasio los AirPods 3 que tengo yo son caros, no es un producto barato pero creo que están muy bien. Vistos estos tremendos imprescindibles vamos a ver algunos otros complementos que también me acompañan mucho cada día. Empezaremos hablando por gafas de sol. Es gracioso porque en un momento de mi vida yo asociaba las gafas de sol al verano y luego me di cuenta de que hay sol durante todo el año y puedes usar gafas de sol durante todo el año. Fue como un pequeño hack que cambió mi relación con ellas. Y últimamente utilizo dos modelos. El primero es este de aquí, es de Ray-Ban y son unas gafas muy sencillas pero que me gustan mucho por dos motivos principales. El primero es el color de las lentes estas de aquí. Es un tono como cálido, como puedes ver y hace que el mundo se vea muy bonito. Cuando voy por la ciudad, por la playa, conduciendo el mundo es como un sitio un poco mejor, más estético y a veces me pasa que me las quito para hacer una foto y luego digo, hostia, esto es un poco más feo de lo que yo estaba viendo. Pero bueno, cuando vas con las gafas el mundo es muy chulo. Y el segundo punto positivo es que estos cristales realmente son plástico y son muy fáciles de cambiar. Creo que en una óptica por 25 euros, 50 euros te los cambian. Entonces yo estas gafas las utilizo para todo. Las destrozo, las rayo y luego cada como dos años voy me cambian el cristal este que es plástico de una y tengo como unas gafas nuevas por solo 50 euros. Entonces no me tengo que preocupar que es algo que si fuera un elemento muy delicado a lo mejor no llevaría tanto las gafas conmigo. El segundo modelo que me estoy acostumbrando a utilizar son las gafas de Ray-Ban con meta que son estas de aquí y básicamente su gracia es que tienen una pequeña cámara y unos altavoces aquí en las varillas con lo que puedes hacer pequeños vídeos para redes sociales puedes escuchar música o notas de voz si quieres por aquí y hice un vídeo separado sobre ellas que te dejaré por aquí pero lo mejor es que son unas gafas de sol y como gafas de sol están bien el cristal no es tan chulo como estas entonces como voy cambiando pero me gusta llevarlas por ese momento ocasional que voy conduciendo y veo algo y es como meta haz un vídeo y lo tengo grabado porque si no perdería o me pegaría un accidente impresionante. Pero ya te digo 90 y pico por ciento de las veces son una gafa de sol normal porque la tecnología es muy poco intrusiva. Si seguimos hablando de complementos tecnológicos tenemos la Whoop que es esta pulsera que llevo aquí que es básicamente una pulsera de actividad lo único que hace es monitorearte lo que haces durante el día con los típicos sensores de frecuencia cardíaca y temperatura, etc. y luego la información que recoge te la analiza en una aplicación y te da información. Este es para mí su gran punto fuerte la interpretación que hacen los algoritmos de los datos. Por ejemplo, con un Apple Watch traquea un montón de datos te los traquea bien y luego te los muestra y te dice esta noche has dormido tantas horas y tu frecuencia cardíaca ha sido tal. Lo que hace Whoop es ir un paso más allá y estos datos los agrupa y luego los interpreta para decirte oye, hoy has descansado menos de lo habitual y con esto a lo mejor hoy podrías entrenar un poco menos o te recomendamos que mañana vayas a dormir un poco más tarde. Hace un ejercicio de interpretación y recomendación que otros no lo hacen y yo lo estoy probando desde hace como un mes o algo así pero me está gustando mucho empezar a entender más cómo me comporto cómo me afectan ciertas cosas podría hacerte un vídeo entero y seguramente lo haré un vídeo entero hablando de la Whoop así que si quieres dejarlo en los comentarios ya veo que hay interés pero no me quiero alargar mucho es un dispositivo muy interesante muy diferente y te recomiendo que si te gusta el mundo del deporte investigues en ello. Una particularidad de la Whoop es que solo te traquea no te da ni la hora así que en la otra muñeca suelo llevar un reloj y aquí tampoco es que me complique mucho la vida voy alternando entre algún reloj analógico y algún reloj más digital alguna vez me habéis visto con el Pixel Watch y otra pulsera aquí y como ¿por qué utilizas dos? no lo sé muy bien la verdad no me cuestiono la vida el que me maché mejor el outfit o mi estado de ánimo ese día lo utilizo los wearables así un reloj inteligente como que me gustan pero sé vivir muy bien sin ellos porque no los necesito ni para pagar ni para ver muchas notificaciones y la verdad en un reloj yo busco dos cosas primero que me dé la hora y segundo que me complemente un poco el outfit porque he visto muy básico entonces creo que el reloj a veces te da un punto elegante o un punto más formal a partir de aquí que sea un Apple Watch o un Casio de 20 euros me da bastante igual a lo mejor te estarás preguntando ¿cómo llevas un Pixel Watch si me has dicho que tú tienes un iPhone? y esta es una buena pregunta yo utilizo siempre como dos o hasta tres teléfonos a la vez tengo mi iPhone 13 mini como teléfono personal luego para el trabajo de lunes a viernes tengo otro iPhone un iPhone XR esto da totalmente igual y además también me gusta probar a veces algún teléfono Android recientemente he utilizado pues el Nothing Phone el Pixel 8 Pro teléfonos que a lo mejor puedo acceder a través de un amigo gastándome un poco de dinero como sea y me gusta probarlos me gusta testearlos un poco jugar con ellos y ahí es donde vinculo el Pixel Watch entonces es como que a veces me puede ser que me veas con dos tres teléfonos por la vida básicamente porque soy un poco freaky pero si estás viendo este canal a lo mejor tú también lo eres y a lo mejor nos entendemos todo esto que hemos comentado hasta ahora a mí me gusta llevarlo como o vistiéndolo o en los bolsillos y son ya te digo mis imprescindibles desde cuando voy con una super chaqueta hasta cuando voy con un pantalón corto básicamente llevaré una combinación de estos y luego hay algunos complementos que también se vienen bastante conmigo en una mochila a lo mejor a veces en el Anorak entonces quería comentar un poco el primero de ellos siendo el iPad Mini para mí es mi gran compañero para ser un poco productivo un poco creativo consumir contenido como el iPhone es tan pequeño hay veces que quiero hacer cosas pero esto como que no me da suficiente y el iPad Mini sí en este caso es el iPad Mini 6 es el último que salió y es fantástico para un fin de semana para llevarlo en el abrigo tengo como un Anorak perfecto que encaja el iPad Mini ahí en el bolsillo que quiero así que este iPad es un dispositivo muy común en mi día a día además lo emparejo muchas veces con este pequeño teclado que te dejaré en la descripción y con esto haces que sea un poco más productivo que a veces a lo mejor también al ser otra vez un producto Mini te podría limitar un poco también estoy viendo muy guay llevar mi tremenda navaja conmigo porque siempre hay alguna ocasión donde te viene bien ya sea apretar una pieza de la cámara ya sea abrir un paquete me he acostumbrado a ponerla ahí en un bolsillito de mi mochila y ya te digo viene conmigo a todas partes en mi mochila también se suele venir una botella de agua y estos últimos meses utilizo la de Rhinoshield que es la misma marca que la funda que te decía antes porque está muy bien te mantiene el agua bien fresquita y además tiene como un aro de MagSafe que hace que puedas poner el móvil ahí y ahí donde quiero tengo botella de agua más trípode es muy práctico y creo que lo último para comentarte que también cualquier mochila que lleve lo voy a meter ahí es mi pouch tecnológico básicamente es como un neceser que tiene muchas divisiones y ahí llevo toda mi tecnología desde adaptadores auriculares baterías externas tarjetas lo típico que eso tendría desperdigado por todas partes ahí lo organizo pero tampoco me quiero adentrar mucho en qué llevo ahí porque podría estarme hasta mañana contándote cada cosita y de hecho tengo un vídeo donde te contaba qué llevo en mi mochila cuando voy de fin de semana o en alguna aventura o en alguna excursión te recomiendo que lo vayas a ver y puedes como continuar este vídeo viendo cuáles son las cosas que utilizo si no también te puedes suscribir al canal para no perderte futuros vídeos adiós no perderte no perderte no perderte Gracias.